no pero árbol de mierda se me mete adelante boludo es como que tengo una sombra acá es la sombra del termo pelotudo claro, ahora si no, no hay ninguno con la nariz grande este es muy feo pero no hay ninguno de nariz grande este es nariz grande pero es para los costados no es para adelante fijate mi nariz perdón para los que les gusten los gráficos altos pero yo acá me voy a manejar con los gráficos en bajo te digo uso de ram 4 400 de 3 me están matando nunca había visto el trem boludo ¿me mata? si, si me imagino que si ¿me muero de una? pensé que me iba a tirar a la mierda para el costado bueno, ahora ya sabemos que no nos podemos a recostar al tren nunca se recuesten un tren en marcha es que es medio pelotudo el que se recuesta un tren en marcha ¿no? cuidado les avisé boludo cambiar de asiento ah, ¿me puedo cambiar de asiento en este momento? oh esto me dio me dio una buena idea fuck bueno estacionado cuidado ese muchacho lo expulsaron de del red de la redemption y ahora se vino al ghost ahora hoy no voy a hacer pvp voy a ir a voy a dedicarme a matar NPCs ¿no le puedo pegar? no no me puedo pegar vamos a ver creo que acá hay enemigos vengan vengan que tengo tengo un negocio para ustedes acá vamos a estacionar acá al lado de los autitos y vamos a destruir a todo el mundo estoy detrás tuyo boludo no le vuelvo el casquito no ¿eso? ¿quién me tiró esa granada? y me rompió el puto helicóptero no pero árbol de mierda se me mete adelante boludo vamos a traerle acá primero holy shit no le pegué al árbol eh pero esta bala es más lenta boludo es lentísimo esto mira que él mate 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 a alguien allí ¿no? llamada abordada nice normal que te avisa pero que lenta que son las balas boludo para que ya te repito mandame dos enchiladas no necesito un rifle semi-automático boludo uy este es blanquito me gusta epa está muy sensible todavía esto ¿eso que es un chanchito? a ver pará le quiero pegar a uno ¿esto es enemigo también? pero todos enemigos acá what the fuck son muy lentas las balas boludo ay no tengo balas ¿queda uno ahí adentro? no 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 a ver déjame no ¿qué hice? no no era ese era con este ok para no x a ver puto helicóptero puto helicóptero holy shit bueno se me va a complicar porque justo viene un hijo puto acá qué pesado más abajo ay le pegué ¿por qué no se muere? más abajo ay oh blue ok nice a ver si le pego acá quizás a ver es que tiene mucha caída estas balas boludo oh nice y aquel allá acá por ahí ¿no? nos hacemos así y pla bueno está ese no era no fue tan épico igual carona alguien que me dé un paseo no ¿qué onda con eso? ¿lo va a pechar? por favor ¿me podés sacar el puto cartel ese del medio? aquel no tenía nada explosivo no tenía man termina con los delatores para impedir que pidan refuerzos no me pongas el maldito cartel en el medio de la cara le podemos pegar a alguien de lejos me encanta me encanta allá mirá allá hay alguien vamos a es un francotirador así que ese vamos a tener que vamos a tirarlo en el piso y le vamos a pegar un snipazo de acá mirá no no te ponete cómodo ahí bueno no veo nada tampoco te pongas tan cómodo ahí ahí la ni se enteran de dónde sacame el cartel es increíble gracias fíjate el punto de la mirá se le ¿qué pasa amigo? buenas tardes ¿qué pisé allí? para activar tu dron ¿qué querés con el dron? qué pesado que sos con el dron no quiero activar el dron a ver lo voy a activar solo para hacerte el gusto ¿listo? ¿está? ok ¿sí? ¿ahora está bien? bien allá viene gente uy cuidado señora ¿qué hace acá señora? ¿va a llegar a algún lugar seguro? ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? ¿casi la mato? ¿qué está haciendo? ¿precisa ayuda? ¿está perdida? sí seguramente está perdida para activar tu dron ¿pero qué querés con mi dron? ¿qué querés con el dron? ahí al suelo guacho aparentemente las escopetas están buenas me olvido que estoy jugando en extremo boludo me hacen mierda X para activar tu dron pero no quiero activar el dron quiero hacer un tiro muy largo ¿cuál será la distancia de renderizado de las? a ver estos están acá ¿verdad? me voy a poner allá en la concha de la lora ¿pero cuántos enemigos hay acá? ¿a? ¿quién le paga a toda esa gente boludo? es impresionante lo de imaginate cuántos sueldos tienen que pagar ¿verdad? qué locura ¿no? ¡no! vamos a buscar a ver allá había gente ¿a esta distancia renderiza a los personas? sí me imagino que sea así allá sí obviamente ¿no? qué cagada así ¿no? para allá hay un vehículo ese vehículo fue el que matamos antes me encantaría ver alguien de esa casa pero no se ve nada o yo estoy ciego Dios X para activar tu dron no veo a nadie boludo otro helicóptero más ¿en serio? ahí hay gente 326 metros ok a ver vamos a alejarnos ¿no están? allá ¿cuánto? 500 metros tampoco hay parece mucho más ¿no? vamos a ir un poquito más lejos a ver mientras no no desaparezca ¿dónde están? allá 600 ah ya no los veo ah ya no veo los personajes ¿really? a ver ah what the fuck boludo o sea renderiza los 500 metros what the fuck o sea que solo what ahora no veo ninguno ah y ahora sí ¿a cuánto? ¿cuánto es esto? voy a subir acá arriba lo quería disparar desde bastante lejos boludo pero no voy a poder ahí está 445 metros es bastante lejos si lo mirás así es bastante lejos igual me encantaría que saliera ese maldito icono de ahí para mí voy a subir arriba de esto ah pero no lo voy a ver creo si me tiro al suelo acá no lo voy a ver a ver le quiero pegar a ese para eh voy a agachar y uy amigo ¿cuántos metros cero esto? ¿cuánto tendré que mirá a ver esto tiene que ser como por acá ¿no? es una locura la caída que tiene esto ahí a ver no, ni en pedo mucho menos ahí pegó cerca bueno menos mal que se bubió corriendo en el lugar allí quedó que pegó bastante cerca ¿eh? a ver ahí no está pegando en el pasto ¿dónde está pegando el tiro? ah está pegando antes ahora ok así que tiene que ser por ahí la oh nice a ver ahí hay otro que está corriendo en el lugar también pobrecito no sabe qué pasa block very good y el tanque que el tanque está del otro lado a ver si le puedo pegar en la cabeza de acá se le ve a penitas ahí no más arriba en este círculo por ahí oh le pegué mirá no se ve nada boludo apenas se ve ahí otra vez claro lo que pasa es que tengo que pegarle en la cabeza para sacarle el casco un poquito más arriba ¿cuántos tiros le tengo que pegarle a ese hijo de puta? no ahí pegó más arriba o sea que tiene que ser acá plas dead ah no le pegué ¿a quién le estaba pegando? le estaba pegando a otro no sé a quién le estoy pegando boludo no veo nada ahí ahí le saqué el casco plas no le saqué el casco no 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 Gracias por ver el video